Drones Llevo todo el día pensando en cacer en la plaza Llevo todo el día pensando en si hacer un gel Practicar mi flipo, un pop, shove it Algún truco me va a salir si no dejo de practicar en la plaza Yo veía al German con quince hacerse toda la plaza de manual Unos manual No olvido el ombligo Y ahora aparece el Andreu y se hace un manual donde quieras que te lo haga Y recuerdo momentos inafortunados o desafortunados De dos en dos, micros desafinados Línea de dos piezas sin rellenos por culpa de los malderos Fotos que nunca recuperé como tu amor, joder Dos mil veinte ha vuelto a nacer el Fénix de las cenizas Somos todos polvo y nos hacemos polvo Y aquí vamos Jajajaja Ediculano aquí, nena Uh Estamos porque este falla no sé qué hacer No, 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 no Te llaman Ya no sé qué hacer Pásame el borrón Ataca de nuevo Hip hop squad, volvemos al juego Te pego ahora, también luego Pero hip hop squad, vamos por el pueblo Todo el mundo lo sabe, pero quien quiera que venga Voy a preguntar, voy a preguntar ¿Cuál es su nombre? ¿Qué saben qué hacer? Hip hop squad, heavy man squad Hip hop squad, fat boys en acción Hip hop squad, actin' rap, en el mundo del Dame un poco de oro y un cenicero Pa' tirar la ceniza del mundo entero La ceniza es polvo y poco acabarás En el universo cósmico, en la viajarás Cominame, Starship Cominame, Starship Pese todos los planetas Vengo Marte, Mercurio, Tierra Y Júpiter, y Saturno, y Venus, y Plutón ¡Qué broma puta! Vente para aquí, A$AP Tres morras y corona No sé si no contestas En la foto de tu Insta sales muy mona No queda cerveza en la puta nevera Llama a alguien y que traiga alcohol Andreu, bájate por pirra, el paquí Pirra, no vengas paquí, tío Vamos a la vida ¡Vamos a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Up and like, с Leap um button to give Wap, forty let Wap,uri 2 4 4 5 not 1 5 6 6 1 7 8 9 9 9 10 10 11 10